Considerando que son nuestros amigos o nuestros familiares o nuestros compañeros, pero resulta que no dan resultados, lo lamentamos mucho, nos da pena, pero por encima de todo está el interés superior, el interés del pueblo y de la nación, y nosotros tenemos un compromiso con la transformación del país. O sea, podemos querer mucho a una persona, pero si esa persona no se aplica, no se entusiasma, no tiene las convicciones suficientes, no internaliza de que estamos viviendo un tiempo histórico, un momento estelar en la vida pública de México, un tiempo interesante. Si está pensando que es la misma vida rutinaria del gobierno, que todo es ortodoxo, que todo es plano, que no importa que se pase el tiempo, pues entonces no está entendiendo de que una transformación es un cambio profundo, es una revolución de las conciencias. Entonces, ¿por qué se va a terminar, entre otras cosas, no es sólo ese factor, pero sí influye mucho, por qué vamos a terminar el aeropuerto Felipe Ángeles el 21 de marzo?